Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio de comunidad. Me da mucho gusto saludarles y por supuesto, como ya se acaban de dar cuenta, estamos fuera del estudio de Radial. Sí, algo que nos da mucho gusto. Siempre nos gusta salir de esas instalaciones y ahora estamos en un lugar precioso, la Academia de Ballet Vista Hermosa y además con una gran compañía. ¿Por qué? Pues en el marco del Día Internacional de la Danza, nos estamos dando cita acá por esa razón. Pero antes, nuestros invitados. ¿Quiénes son y cuál es el cargo que tienen? Bienvenido. Hola, gracias. Yo soy Delia Siqueiros, co-directora del Festival Morelos Danza. Yo soy Luisa Leiva, también co-directora del Festival Morelos Danza. Y César Guiama, co-director. Morelos Danza, cuéntenos esta iniciativa porque el Día Internacional de la Danza se celebra a través de distintos países, de distintas comunidades y en México no es la exopción y tampoco Morelos porque hay mucho talento. Cuéntenos de dónde nace este proyecto. Bueno, comienzo yo. Obviamente, como bien dices, mucha gente, es una festividad internacional. Esta academia que tiene hace 30 años que comenzamos, no fue hace 30 años que empezamos a festejar el Día Internacional, pero sí hace por lo menos 18 años que comenzamos con un festejo pequeño invitando a otras escuelas, a otras personas y dedicamos toda una tarde a bailar. Y venía mucha gente. Ese evento fue creciendo. Cada vez venía más gente, cada vez lo gozábamos más. Y fue el año pasado cuando hicimos este trinomio y se instauró como tal el Festival Morelos Danza. Y es que hablar de este evento, por supuesto, se convergen diferentes actividades, clases magistrales, también está relacionado el libro, por supuesto. Y en sí, o sea, la danza es todo un cuerpo, un arte con el cuerpo. Así es, el cuerpo habla, ¿no? A veces en las expresiones artísticas nos quedamos con lo visual, con lo plástico, pero el cuerpo también habla y comunica. ¿Qué tan importante es para este festival comunicar a través del baile, de la danza, del cuerpo mismo? Pues bueno, como bien lo dices, la danza es una de las primeras expresiones de los primeros artes que fluyen. ¿Por qué? Porque el humano se expresa a través del movimiento. En este festival tenemos la oportunidad de ver diferentes estilos de danza, desde el ballet clásico, contemporáneo, las danzas tradicionales mexicanas, internacionales, danza española, irish, árabe, en fin, todos los estilos de danza. Y pues bueno, para nosotros es muy importante porque esta expresión corporal, como bien dices, logra sensibilizar al público por medio del movimiento. Y para nosotros es muy importante poder sacar todo lo que sentimos por medio del movimiento. Y justo por eso el eslogan del festival es Hagamos Movimiento, Hagamos Danza, porque el movimiento está presente en todo. Como bien decían, en las conferencias, en las clases magistrales, en el traslado de los bailarines y las bailarinas y los elencos de un lugar al otro, en todo el movimiento que se genera a través de la cohesión social y de cómo nos vamos informando con esas nuevas tecnologías, por ejemplo, que toda la gente que nos está viendo está empapada de ellas y que ya están como asumidas como parte del proceso personal, pues lo saben todos los movimientos que se generan a partir de una palabra, a partir de un hashtag, a partir de una presencia en una red social y cómo esos movimientos que hacía referencia a la maestra Delia, que son estos movimientos primarios y que por supuesto generan la importancia de la evolución del movimiento hacia la danza o hacia las danzas, cómo es posible que se acompañe también de otros movimientos. Por eso justo lo que preguntaba Yoshi es la importancia de que estén estas otras expresiones y contar con personalidades de trayectoria internacional que vienen y que ustedes van a poder estar en todas las actividades, no solamente de esta edición, sino de todas las ediciones futuras, que esperemos que así sea, de Morelos Danza y poder tener este acercamiento. Bien mencionaban también la parte de un libro que se va a presentar y que tiene que ver con el acervo fotográfico de Raúl Aguilar y que también ahí está puesto el movimiento. Entonces, ¿quién es mejor que los chavos y las chavas ahora para entender de qué se trata este movimiento? Están todo el día con la kinestesia, además con este movimiento. El movimiento es como este impulso de vida y creo que es parte de lo que queremos reflejar en el Festival Morelos Danza, lo que representa la vida para cada una y cada uno de nosotros y lo que representa para la gente que sube al escenario y que puede entregar su vida para continuar en este movimiento que es precisamente por la vida. A mí me surgen varias ideas porque justo a nivel internacional lo que se promueve es la educación y la formación en esta área de las artes, pero también tener un acercamiento con la comunidad y sensibilizar. Y por otro lado, como ya lo mencionabas, de pronto uno no se da cuenta todo lo que hay detrás de un espectáculo. La voluntad de los bailarines, de los coreógrafos, los ensayos tan desgastantes, la música, toda la gente que interviene. Cuando vemos montado un espectáculo, ya está ahí, ¿no? Bien bonito y nosotros como público lo disfrutamos muchísimo, pero detrás también hay mucha voluntad y mucho trabajo en equipo. ¿Cómo ha sido trabajar con un montón de gente para esta edición? Los retos con los que se han enfrentado. Bueno, pues como bien decía la maestra Luisa, hace 18 años que se comenzó con esto y pues eran unas pocas escuelas y academias que participaban, pero se han ido sumando. El año pasado ya tuvimos 60 solicitudes de diferentes grupos, academias, compañías, ¿no? Para participar. Este año estamos muy contentos porque rebasamos los 100, tuvimos 125 solicitudes. Entonces, pues hay que ver con todo, como bien decías. Tanto cada grupo con su maestro, su coreógrafo, músicos, a veces van con músicos en vivo, pero ya lo que son las funciones, pues tienes que ver con todo el equipo técnico que está detrás, toda esa gente que no se ve, pero que nos ayuda a que todo se lleve a cabo. Iluminadores, técnicos, encargados de tramoya, de sonido. También tenemos los vestuaristas, muy importante, iluminadores, tanto diseñadores como los técnicos. En fin, entonces es una gran cantidad de gente moviéndose atrás del escenario para que pueda verse lo que el público logra de eso. Claro, grandes retos, pero vamos a ir a una breve pausa para continuar con la idea que la maestra nos comparte y, por supuesto, hablar de construir comunidad. Así que regresamos. Regresamos. Continuamos con ustedes en este su espacio de comunidad. Recuerden que si nos están siguiendo a través de la transmisión del canal de Morelos del Instituto Morelense de Radio y Televisión, también los invitamos a que se sumen a Radial 3.14 a la transmisión en vivo en Facebook para que nos puedan hacer los comentarios o alguna sugerencia, Lu. Así es, y abramos este diálogo porque es muy interesante hablar de la danza, ¿no? Insistíamos, uno como espectador ve ya todo muy montado, pero hay varias cosas que hablar al respecto. Nos quedamos con la idea de la maestra Delia sobre la comunidad que se genera en torno al festival, pero también es una intención de este festival generar comunidad en la geografía morelense, ¿no? Dialogar con lo que está sucediendo en cada espacio. Háblenos un poquito al respecto. Sí, pues precisamente cuando surge esta pregunta que hace Yoshi y que contesta la maestra Delia, pienso en este efecto que se da cuando cae una piedra en un estanque de agua, ¿no? O cuando se siembra una semilla y de repente prolifera. Y creo que es lo que ha sucedido acá en nuestro estado. Y en Cuernavaca específicamente, la Academia de Ballet Visermosa ha cumplido este año 30 años, que llegó a picar piedra en donde no había en realidad un gran movimiento, no habían espacios para la expresión de la danza escénica. Y bueno, a través de estos 30 años ha surgido un movimiento muy importante. Se han detonado diferentes procesos, nos han llegado compañías de otros lados, no solamente de México, sino de otros países que han ido sumando. Y en esta comunidad, justo me parece que el Festival Morelos Danza lo que pretende es dar este espacio que los chavos, las chavas y la gente, que ya no estamos tan chavos ni tan chavas, seguimos buscando y que es esta comunidad. Y que es la cuestión, y que es encontrarnos, y que es de repente no solamente reconocernos en la gente que habitamos Cuernavaca, sino saber qué está pasando en otros municipios. Porque en otros municipios también tienen sus propios procesos y estos procesos a veces llevan años de construcción, pero están desvinculados. Entonces, parte del objetivo del Festival Morelos Danza es que podamos tener un encuentro. No es que el festival vaya y se presente en Cuautla, Jujutla, Tepoztlán, como está sucediendo actualmente, sino que vayamos a este encuentro de reconocernos y ver qué está pasando en cada una de estas comunidades. Ahorita que están hablando de redes sociales, alcancé a ver en Facebook diferentes carteles de diferentes municipios. En particular me llamó, por ejemplo, Tepoztlán, que es algo como danza regional un poquito. ¿Cómo fue que fueron seleccionando este tipo de particularidades? Bueno, los carteles tienen un estilo de danza en la imagen, pero no significa que estemos relacionando el municipio con ese estilo de danza. Eso precisamente es lo que queremos romper, porque en todos los municipios puede hacer y realizar todos los estilos de danza. Ahora, lo que nosotros hicimos, que bueno, es importante decirlo, que este año la imagen, todos son bailarines que están aquí en Morelos, que son de Morelos. Y también lo que hicimos fue visitar a los municipios, tener una plática con las personas de cultura, con las personas interesadas en ayudar a este gran movimiento dancístico para saber qué necesitan, en qué dan, qué es lo que requiere cada municipio. Porque sí, efectivamente, podemos decir, no, pues Cuernavaca tiene más espacios, pero no suficientes espacios. Y eso lo vemos por la necesidad de todos de querer participar en un movimiento de estos, porque no existen espacios suficientes, ni siquiera en Cuernavaca, mucho menos en los municipios, bien decían. Pero también es importante no llevar nada más la función, porque claro, nuestro primer intento fue eso, llevar la función a los municipios. Pero ¿qué pasa? Es como si le enseñas el dulce al niño, pero no le dices, no te lo puedes comer, ¿no? Entonces tú también, bueno, teníamos que preocuparnos por entonces, bueno, ¿qué les vamos a llevar? ¿Qué clase magistral? ¿Qué evento más que les proporcione más a su movimiento dancístico, a su necesidad? Entonces creo que también eso es importante y algo que también me gustaría decir, que aparte de todos los estilos de danza que puede haber, no hay edad para la danza. Entonces participan desde niños hasta personas ya mayores. No hay edad para moverse, no hay edad para danzar. Todos tenemos nuestra propia expresión corporal. Que si tienen la oportunidad de ver los carteles, de checar nuestro Facebook como Morelos Danza y encontrar toda la imagen que se hizo de este año, de verdad es una imagen muy jovial porque detrás está mucha gente joven trabajando e impulsándolo y el festival está abierto a que propongan porque hay gente muy talentosa que seguramente nos está viendo ahora y que está haciendo muchas cosas y que de repente dice, ay, es que yo quisiera estar ahí. O cuando empezamos a presentar estas imágenes ya con mucho más estructura, de repente pareciera que algún día, hombre, somos un festival que es súper al alcance de la mano de cualquier persona y que tenemos toda la apertura siempre para poder generar intercambios de conocimientos, de saberes, de haceres y de que quienes quieran participar, justo es lo que necesitamos. Mucha gente que venga y participe y como voluntariado también, ¿no? Gente que viene y se suma y es parte de todo este movimiento. Sí, cuéntenos un poquito del proyecto que tienen en Donadora para que quienes nos están viendo pues tengan todos los detalles. Justo una persona que ha estado cercana a nuestro festival, que es Maki Morales, nos propuso tener el festival colocado en esta plataforma que es Donadora.mx y a partir de ahí proponerle a la gente que se sume y que hagamos comunidad porque la comunidad no nada más es desde la comunidad dancística y desde la gente que está ahí presenciando todos nuestros eventos, sino también esta comunidad virtual y cibernética que de repente está interesada en apoyar en que estos proyectos no desaparezcan. Cada que un proyecto cultural o artístico desaparece, estamos cediendo ese espacio a prácticas que no son positivas, a situaciones que atentan contra el desarrollo de nuestras comunidades de nuestra sociedad y sin embargo cuando estamos trabajando en pos de la construcción de los proyectos culturales y artísticos, entonces estamos abonando a que estas prácticas no positivas se vayan alejando. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos nuestra propuesta de Festival Morelos Danza, ahí van a encontrar de qué se trata, cuándo empezó, cómo empezó, quiénes estamos involucradas en ello, cómo vamos haciendo este festival y en realidad todo lo hacemos con cero pesos de inicio y lo vamos construyendo a partir de patrocinios de instituciones públicas educativas que en algún momento se solidarizan, que no siempre sucede así, pero en otras ocasiones sí. Y este modelo de donadora pues nos pareció muy atractivo porque la gente puede donar desde 50 pesos, o sea, es una donación no tan alta que de repente decimos, híjole, ¿yo cómo voy a apoyar un festival que trae a la Compañía Nacional de Danza o que se presenta en tantos municipios y tienen tantas clases? ¿Debe costar mucho? Sí, sí, cuesta mucho, pero la forma en la que podemos apoyar como sociedad es diciendo, bueno, en esta ocasión puedo aportar 50, 100, 200, 500, 1,000, 5,000, 100,000, los que quieran, los que quieran, pero bueno, desde 50 pesos pueden apoyar y nos pueden encontrar como Festival Morelos Danza, entran a donadora.mx, ahí hay una lupa, ustedes no tengo que explicarles más, pero dice buscar y le ponen Festival Morelos Danza, aparecerá, y ahí dice cómo donar, y de repente decimos, bueno, es que para donar o para pagar muchas veces se requiere tarjeta de crédito de Vito Nombre, también ahí pueden pagar en una tienda de estas de cadenas comerciales que llegan a la caja y dicen, vengo con este numerito o por PayPal que le llaman, ¿no? También. Entonces, ustedes pueden ser parte de esta comunidad, no solamente asistiendo que por supuesto nos encanta tener funciones llenas y que más gente disfrute del proceso de trabajo de tantas personas que hay detrás, como ya mencionamos, sino también que puedan sumarse y comprometerse. Esos 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, de repente pueden ser la gran diferencia entre que estos proyectos persistan o en algún momento desaparezcan. Importante esa acotación que nos acaba de hacer Cersa para que podamos apoyar y fomentar por supuesto este tipo de eventos. Nosotros nos vamos a ir a un corte, es muy breve, no se despeguen porque todavía hay más información que compartir. Continuamos con ustedes, esto fue muy breve, recuerden que también estamos en la página www.radial314.com para que se puedan enterar de estas actividades de las que estamos abordando y otras más, como es la música y otras expresiones artísticas. Así es, Yoshi, y continuamos ya a hacer un cierre de ideas porque esto está bastante bueno, pero mejor disfrútenlo y por supuesto pendientes para las próximas ediciones. Vamos a cerrar las ideas porque este festival, híjole, yo ya me quiero poner mi tutú y demás. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues cuéntanos un poquito de la experiencia de este año, compartir con tanta persona creativa, con tantas propuestas. ¿Cómo ha sido para ustedes? Bueno, yo no puedo estar más que agradecida. Yo llegué a Cuernavaca hace 30 años, fui bailarina de la Compañía Nacional de Danza y desde hace 30 años yo comencé aquí con niñitas y con mamás y después de 30 años ver lo que ha sucedido es... yo estoy totalmente agradecida. Tenemos desde niñas, pequeñitas, hasta adolescentes y ahora estos grupos que han salido, que han brotado de tanto estudio, de escuelas que hay aquí, del mismo SEMA, que de pronto los chavos dicen ¿y ahora dónde puedo crear? Y que se acerquen y estén trabajando aquí y que después pongan su arte, su creatividad para un Morelos Danza donde todos nos nutrimos de todos. Morelos Danza se nutre de los movimientos que se hacen en los distintos municipios, ellos se nutren de nosotros, pero de base para mí como ex bailarina son los artistas, son los creadores que ustedes ven brevemente por ahí trabajando y yo a ellos les debo todo el agradecimiento porque gracias a ellos esto es posible y gracias a ellos la sociedad nos enriquecemos de una forma tan sana y tan... no sé qué palabra utilizar. Creo que es en beneficio de todos. Nada más brevemente también además de ir a todos los municipios y hacer muchas alianzas, las alianzas van también más allá. Este año logramos que gente de afuera nos donara o más bien participara dando becas para detectar talentos, talento de Morelos, las becas son exclusivamente para gente de Morelos que puedan ir a tomar cursos en otros lados. Entonces, creo que ese tipo de alianzas que cada vez se van logrando más es también parte del crecimiento. Perdón por la intrusión. No, no, está muy bien. Sí, justo y además en estos momentos tan complicados en este escenario nacional que tenemos con un cambio de administración en muchos lugares que bueno está generando que se establezcan a partir de dónde se van a generar otras tantas cosas valga la redundancia y que justo ahí nos lleva a la parte creativa. Las alianzas son la respuesta y una alianza que agradecemos por supuesto es con la Fundación Prodanza que ha sido determinante para llevar a cabo el festival este año y justo con otros y otras más que ya podrán ver en nuestra página de Facebook como Morelos Danza y encontrar todo lo que hemos estado haciendo este año del 28 de abril al 5 de mayo en estos diferentes municipios y con todas las actividades. Pues ahí está la invitación y todos los detalles hagamos movimiento. Hagamos comunidad y con movimiento a través del movimiento por supuesto. Me imagino que probablemente a lo mejor alguien nos está viendo que disfruta de estas expresiones por supuesto ya mencionaban las becas en Facebook en esta página donde nos están compartiendo ahí también se pueden acercar. Sí, por supuesto pueden mandarnos mensaje por Facebook también hay un correo electrónico que es festivalmorelosdanza arroba gmail.com hay una mecánica establecida para la selección como es para bailarines y bailarinas con determinados niveles bueno se va a hacer se ha estado haciendo a través de de la duración de esta edición una observación sobre quiénes son las personas que podrán tener acceso a la posibilidad de estas becas pero bueno también tenemos otras dinámicas chequen nuestra página de verdad les va a encantar estamos trabajando durísimo ahí y van a encontrar muchas cosas y quién quite y de repente encuentren por ahí una sorpresita para ustedes genial pues hay pendientes de esta red social nosotros nos vamos a despedir porque ya se nos acabó el tiempo pero estamos muy agradecidos con ustedes que nos hayan abierto las puertas acá gracias por compartir por supuesto también todo lo que se está trabajando y están haciendo en el estado mi camino a fall to the good that brings me to this wall a home a home ¡Gracias! ¡Gracias!